De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas latinas. Lidia López está con nosotros. Busque arroba Lili López, arroba el diario de una super heroína. Y la tenemos aquí porque yo así viéndola en sus redes, de repente la encuentro con un look nuevo, distinto, y un verbatín que me daba a entender sin explicarme que había habido cambios en su vida que iban más allá de este corte de pelo. Y eso me hizo ir a que las mujeres cuando enfrentamos cambios o inicios o finales, solemos cortarnos o teñirnos el pelo o ambas cosas. Y le dije, pero Lili, vamos a hablar de eso. ¿Por qué que las mujeres que enfrentamos grandes cambios lo hacemos con un nuevo corte de pelo, con un nuevo color o con ambas cosas? Los representamos. Buenos días, bienvenida. La verdad es que para mí, cuando tú me escribiste, fue como un ángel, porque voy a dar unas primicias aquí que no he dado. Y cuando me invitaste, le decía a mi novio, mira qué belleza, voy a poder hablar de este tema en un ambiente donde yo me siento seguro, en radio, pero alrededor de personas con las que yo me siento cómoda. Bien, entonces, ciertamente. Yo no estoy ahí, yo no estoy ahí. Hola, mi amor, mi cariño. Pero estoy, estoy escuchando. Te sacamos a pota, te sacamos a pota, para que ella diga que se siente cómoda y segura. Y qué honorar, lo de la primicia fue relajo. No, no, de verdad, de verdad. Y cuando me hablaste de eso, recordé que un, digamos que un primer cambio que yo experimenté fue en el año 2018. Yo usé durante ocho años extensiones, nadie lo sabía. No sabía yo. Porque a mí me habían dicho que a los hombres les gustaban la mujer con el cabello largo. Y tú te lo creí. Claro, yo me lo creí, pero el cabello no me crecía. Entonces, yo me puse las extensiones. Ajá, para resolver eso. Exacto, y en el 2018, producto de una, digamos que una revolución personal que tuve, entonces yo dije, tú sabes que yo no puedo seguir siendo lo que no soy. O sea, yo no me siento bien, yo me siento vacía, yo me siento poquita. O sea, yo no, yo no encontraba, no me encontraba. Y dije, lo primero que voy a hacer, me quité las extensiones, me corté el cabello y me lo teñé. Entonces, yo, yo, yo estaba en ese momento casada y empezaron a decirme, ¿qué? ¿Te divorciaste? ¿Te dejaron? ¿Te votaron? Y yo dije, pero es que las mujeres no solo hacemos eso porque nos votaron o porque terminamos una relación. Las mujeres lo hacemos por muchísimas razones y justamente en el blog escribí algunas razones por las que las mujeres se cambian el cabello, pero también los hombres. Porque, aunque usted no lo crea, los hombres también tienen cambios radicales por procesos que están viviendo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en ese momento, era para encontrarme a mí misma. Y muchas mujeres también lo hacen por eso, porque necesitan verse, no se ven en el espejo, no se sienten cómodo. Dicen, ¿qué yo controlo? ¿Qué yo puedo? ¿Qué está en mi control? Mi cabello. ¿Y qué es lo que tú creces más rápido? El cabello, igual que las uñas. Por eso hay chicas que se alacian el pelo, que de repente se hacen lo que se denomina como el gran corte, para dejarse su pelo natural. U otras, que les crece el pelo como si fuera hierba mala, como a mí, y se tienen que teñir cada 13 días y deciden, ¿tú sabes qué? Ya. Yo soy linda. Sí. Exactamente. Mis canas son maravillosas. Exactamente. También hay otra razón que la gente no lo cree, pero sí, y es muy, ustedes lo pueden ver, sobre todo si tienen amigas muy cercanas, los cumpleaños. Cuando las mujeres van a pasar como de una… A los 30, a los 50, a los 50, a los 40. Exacto. Entonces, en ese momento dicen, déjame yo reflejar lo que yo estoy viviendo en este momento. Y volvemos al punto, el cabello es lo que más rápido tú vuelves al estado original. O sea, tú te cortas el cabello y va a crecer. Tú te lo tiñas, no te gustó el tinto, vuelve y te lo ponen el color que era. O sea, es una parte de tu cuerpo, digamos, que tú puedes… Te da control. Exactamente. Y es muy importante para las mujeres, y ya hablo como homo sapiens sapiens femenina, ¿verdad? Esa parte de ese control, de esa seguridad que necesita la mujer. Muchas mujeres lo buscan en parejas, otras lo buscan en sí mismas. Y un reflejo de eso es el cabello. Como yo controlo el cabello, miren que hay hombres que controlan eso en las mujeres, que no les gusta que la esposa se corte el cabello. Y eso no está bien, yo lo entendí, yo lo entendí no hace tanto tiempo, porque se me había vendido también la idea de que tú tenías que gustarle a tu pareja. Y que entonces ese pelo era para gustarle a tu pareja y tu vestuario era para gustarle a tu pareja. No está mal gustarle a su pareja, es tan lindo que la primera persona que yo voy y le pregunto cómo me veo es a mi esposo. Sin embargo, mi cabeza es mía y mi estilo de vestirme es mío. Entonces, asumo que él compró todo, no es que lo compró, sino que compró el paquete completo, él aceptó el paquete completo. Y puede ser que algo le guste más que otra cosa, pero es mi cabecita. Pero yo también pregunto, ¿cómo te conoció? Exactamente. O sea, yo digo, imagínate que la conozca con la melena. ¿Por qué que los hombres, las mujeres nos disfrazamos mucho? Sí. Cuando un amigo mío conoce a alguien, yo le digo, lleva la boca chica y que se moje. Buen punto, ya. Que se moje. Que se moje, es cierto, un río también, un río. Una tía mía perdió un matrimonio por ir a boca chica. No relajes, no hace la verdad. Entonces, el novio llegó tarde, cuando eso no había celulares, para si tú llegando ni nada, y lo encontró ahí en la playa. Y cuando él vio a esa tía mía saliendo. Esa canillita. Él dijo, se me colgó en el carro. Lo están esperando. Y yo, que él tenía un carro que me llamaba la atención. Yo, muchachón, 12 o 13 años. Ay, tío, oigo, no, no, usted no es sorprendido mío, quédese a mí ahí, quédese a mí ahí. No volvió. Y dijeron, ay, la cogió saliendo de la playa. Obvio, tu hombre te va a querer más que por tu físico. Pero también las mujeres vendemos paquete que no son vendas. Claro, ese es el estado natural. Claro, que te tiene que conocer en tu estado natural. Es lo mismo que el gimnasio. Es otra opción también. Mírala, conócela en un gimnasio. O sea, todas sudadas, maquillajes, sin nada. Exacto. La mujer también cambiamos el cabello por tendencia. Porque ahora la tendencia es el pelo corto. Yo he visto muchas chicas con el corte que es así. Y yo tengo años ya con ese corte. Pero ahora está de moda. Igual que está de moda el ponerse las pelucas de colores. Entonces las mujeres suelen hacer eso para entrar en la búsqueda. ¿Cómo le pones? En el ojo del huracán, que la vean. Entonces no necesariamente, ahora claro, sí. La tendencia es que los grandes cambios, los cambios más drásticos de la mujer y del hombre vienen en momentos cruciales de la vida de ambos. Por ejemplo, la mujer perdemos el cabello cuando damos a luz. Se nos llena la cabellera bellísima mientras estábamos embarazadas, felices de la vida, hasta que damos a luz. Yo parecía Chucky, el muñeco asesino, después de los dos partidos. Literalmente. Y después los que tardan en crecer. Exacto. Entonces imagínate, tú te dices, bueno, ya de por sí ya estoy lidiando por un cambio que la mujer se reconoce. Yo le digo a las personas que tu pareja, tu esposo te va a conocer como novia, te va a conocer como esposa y te va a conocer como madre. Y son tres mujeres diferentes. Y lo que antes no le gustaba de esposa, lo que antes le gustaba de esposa, no necesariamente como madre le gusta, porque entonces está viendo que su hijo puede ver algo que ella no quiere para su hijo. Pero para ella sí, pero para su hijo no. Entonces, ya de por sí tenemos muchos cambios. Entonces, vámonos a lo práctico. Caerle atrás un muchachito. ¿Qué si la lactancia? Hay mujeres que están lactando y sudan el alma lactando, porque las hormonas se ponen a millón. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vámonos por lo cómodo, vámonos cortando el cabello. Y es raro tú ver una cincuentona con el pelo largo, porque ella dice, ya yo viví todas las etapas del mundo, yo quiero paz, quiero viajar, quiero tranquilidad. Pelo corto. Claro, y es otro momento de la vida de la mujer también. O sea, ¿dónde está la comodidad? ¿Dónde está el disfrutar de otras cosas? Ya no me interesa tanto lo que piensa el otro, porque ya yo lo viví, lo que iba a vivir. Me se importa. Exactamente. A mí me llamó la atención fue en esta investigación que hice en aquel momento, y la revisé actualmente, los hombres. Los hombres ahora con la tendencia a las barberías, que son más chulas que la de las mujeres. Tengo para decirle que la barbería de los hombres son más chulas. Sí, sí, que los salones. El ambiente. Sí. Lo peluquero. Todo es mucho mejor. Las chicas que le lavan la cabeza, todo es mucho más divertido. Un vapor que te ponen en la cara, unas cuestiones. Le dan unos pines, una cosa, y súper económico entonces. Sí, y un masaje. Entonces, ellos tienen una maquinita ahora. Ajá, que te la pasan tú, 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 tú. Ay, póngase la mano izquierda en el hombro derecho, entonces. Ay, ay. Voltecito. Ay. Suelta, uno tiene la toalla en la cara y no se nota la babita cuando lo vas saliendo. Porque eso, señora, a uno le gusta que lo sobe. Claro, claro que sí. Entonces, ahora esa tendencia se ha incrementado con la, digamos, la moda de la barba en el hombre, que ahora se la cuida, que el cabello se le... Entonces, claro, el hombre que acaba de estar votado, que lo votaron, que se pone, se pone para él. Ajá. Y entonces va a esta barbería y le dan unas transformaciones y unos cortes y unos peinados. Ya el hombre no se avergüenza de ponerse a las, o sea, a las, o sea, a las ceas del cabello. O sea, ya eso... Le pasase un blower. Ya eso no importa. Ya eso, gracias a Dios. Bueno, extensiones fuertes. Ajá. O sea, ahí ni siquiera fue la... El alfa romo. Ahí no fue ni siquiera la cea antes, sino que también... Hay extensiones de todo. Exactamente. Entonces, de forma muy particular, y esa es la, digamos, que la información que vengo a comentar aquí, que me siento segura, todavía no lo he hecho en mis redes. Dime. Lo vamos a decir después de la... El diario de una super heroína que nos va a contar cosas que no ha dicho ni siquiera en sus redes. Ni siquiera en mis redes. Ni en su blog. Ni en mi blog. Pero eso viene porque es parte de este momento de mi vida. En noviembre del año pasado, yo, en octubre, yo participé en una campaña de, de concienciación sobre el cáncer. Y de mamá, porque mi mamá falleció de ese cáncer. Y en noviembre, auscultándome, me detecté algo en mi cuerpo. Ok. Y fui al médico. Y efectivamente, me dijo, no, hay que hacerte sonografías, hay que ver qué está pasando. Yo me iba de viajes y yo dije, yo no me voy a amargar. Yo no me voy a ocupar de esto. Yo vengo cuando regrese. Pero mi viaje se adelantó. O sea, tuve que regresar antes de tiempo. Y dije, papá Dios, ¿será que tú quieres que yo me ocupe de esto? Y efectivamente me ocupé en esos días que quedaba libre. Y efectivamente me diagnosticaron cáncer de mamá en febrero de este año. Entonces, ¿qué hace una super heroína? ¿Qué hace una super heroína? Le hace así al cáncer. Ajá. Fuck you, cáncer. Le hace así. Aquí. Entonces, nada, yo opté por una doble mastectomía. Radical. Radical, pero todos mis órganos están bien, gracias a Dios. Sin embargo, los ganglios linfáticos, que son los que están más cerca, apareció un ganglio con cáncer. Y entonces mis médicos me dijeron, mira, Lidia, podemos operarte perfectamente, pero corre el riesgo de que se me quede una célula por ahí que no debe de estar. Entonces, vamos a darle con la quimio. Y yo, vamos a darle, doctor. Y vámonos con lo que se denomina dosis densas. Para las personas que no conocen eso, son las dosis que se dan más en corto tiempo. Menos espaciadas. Menos espaciadas. Y depende mucho del estado físico de la persona y cómo responda. Como yo estoy en salud, en todo lo demás, y yo no había reflejado ningún síntoma, fue que yo me lo descubrí. Pues entonces vámonos con eso. Y de las preguntas que uno se hace durante todo el proceso, para mí, que soy súper comparona, que me gusta hacerme mis rizos, mis trenzas, era, ¿qué va a pasar con mi cabello? Y entonces me dijo, mira, es que el medicamento que yo te voy a colocar se va. Ok, bien, y, ok, ¿y qué más se va? No, eso, todo, o sea, tus cejas, tus pestañas, todo se va. Y yo le dije, ok, está bien, vamos a darle, no pasa nada. Yo hablé con mis superiores y le dije, miren, yo soy de las personas que todo lo enfrenta con actitud de guerrera. Con una actitud de guerrera. Yo soy amante de los vikingos, de la antigüedad, de estas guerras, de estos indígenas que salían a la lucha y se pintaban y se ponían trenzas en los cabellos. Y yo represento un mensaje de eso, de afrontar con resiliencia cada situación que te pasa en la vida. Entonces yo me voy a cortar el cabello antes de que eso ocurra, pero me lo voy a cortar a mi manera. Yo voy a tomar el control de esto y cuando él se caiga, se cayó y va a volver a salir porque todo esto también es cíclico, es una etapa. Y entonces en el proceso también dije, ¿qué significa? ¿Cómo nacen los bebés? Los bebés no tienen cabellos, las uñas las tienen cortas. ¿Qué pasa con mi cuerpo ante la quimio? Va a hacer una limpieza de todas las células. Es como si de repente yo volviera a nacer y yo asumí la caída de mi cabello. Como un renacimiento. Como que voy a volver a nacer. Como este proceso es otra lidia que viene. Y no otra lidia radicalmente opuesta, sino evolucionada. Y va muy de la mano con lo que yo hablo constantemente. Yo creo que el ser humano es un ente de evolución. En mi mente, esta situación es una etapa. Yo no veo esto como el final. Y creo que es algo que todo el mundo debe de, cuando tiene el diagnóstico en sus manos, lo primero que te llega es eso porque son las historias que conoces. Sin embargo, el día de mi primera quimio, mi doctor me mandó una paciente que está sana. Y yo la vi y yo le dije, ¿pero en serio? ¿Pero tú no pareces? O sea, jamás en la vida en mi equipo hay una chica que también pasó por eso y tú no lo crees. Entonces, preferiste mirar hacia ese lado versus mirar hacia el otro. La historia es... Claro, claro. Y digo, pero es que la gente se rompe un pie y se pone un yes y se sana. Y es que la gente le da una anemia y come bien y se sana. Entonces, ¿por qué yo tengo que ver esto como el final y no lo veo como una etapa, un momento de mi salud? Claro, claro, en mi caso, yo siempre he sido muy saludable. O sea, para mí, que me pullen, que me hagan cosas, es raro. Yo llego a la clínica y le digo, explícame por paso porque yo nunca había pasado por esto. Entonces, yo no sé lo que es ir al médico constantemente porque no era algo de mi día a día. Yo no me enfermaba. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues vamos a la guerra. Le hablé a mi enfermedad en un momento espiritual que tuve y le dije, te encontraste con la que no debí, te encontraste. O sea, lo siento que te voy a sacar, prepárate. Mira, de una amiga muy querida de este programa, que es Marcia Gil, que es una persona que aprendió ya a vivir con la enfermedad y ha tenido una vida larga. No en el caso, ella no ha encontrado la sanación, pero sí ha sabido vivir y una vida productiva, buena, con la enfermedad. Y ella misma me ha dicho siempre, la actitud es la mitad del tratamiento. Y yo te felicito, te abrazo y te doy gracias nuevamente. Porque no solo por ser coherente, porque tienes el derecho de no serlo. Tienes el derecho de derrumbarte un día, de llorar, lo que sea. Tienes el derecho de ser lidia, pero has decidido seguir siendo una guerrera. Y yo apuesto a ti y sé que las cosas van a salir muy bien. Y qué bueno que nos has demostrado hoy que hay otras razones por las cuales hacer cambios radicales en la vida. Claro, claro. Y asumirlo como eso. O sea, cuando yo fui, el corte que yo quería era este. Porque es el corte que si yo fuera literalmente una caricatura, una super heroína, yo quisiera que tuviera eso. Y era algo que yo siempre quise hacerme. Entonces, este es el momento perfecto para yo hacérmelo y afrontar esto con mi estilo, a mi manera. Tú sabes que hablando a veces con pacientes sobrevivientes de cáncer, yo me he dado cuenta de una cosa. Cuando termina todo y todo termina bien y ya le dicen, todo pasó, vamos arriba. Todo lo que era importante, que las agobia, deja de serlo. Y dicen, yo me quiero comer tal cosa o yo quiero ir a tal sitio. Yo voy. Por lo que tú estás ahora mismo agobiándote. Eso ya. La vida te cambia. Lo único malo, yo digo, es que a veces el ser humano tiene que atravesar por ese tipo de cosas. Para tú entender la importancia del tiempo, la importancia de hablar con la persona, la importancia de decir, te quiero. Para mí esto es un reto porque yo estoy acostumbrada a dar y ahora me toca recibir. Y todas las pacientes y personas que me apoyan, me dan apoyo y a veces yo me siento rara. Y las pacientes ya sobrevivientes con las que he conversado me dicen, recibe, recibe, aprende, suelta. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso? Que si te quieren abrazar, no lo sienta como algo malo, sino como que tú lo haces a otro y ¿por qué tú no lo recibes? Entonces realmente esto cambia mucho, el what the fuck. Cuando yo me lo corté, yo hice un video muy chulo en las redes y yo dije, what the fuck. Me dijeron lesdiana, me dijeron que si yo estaba loca, que yo no tenía nada en la cabeza. Por el contrario, otras personas dijeron, wow, qué chulo, yo quisiera hacérmelo, pero a ti te queda bien. Exactamente. Entonces al final, a mí no me importa, yo me reí, me lo gocé, me lo estoy disfrutando. Es mi manera de enfrentarlo y creo que es la forma en la que yo quiero invitar a la gente que me sigue a enfrentar cualquier cosa de la vida. Y aparte, darnos la primicia hoy aquí en el programa y explicar las razones, ¿cómo tú lo vas a manejar en las redes? Mira, yo estoy llevando una parte del tratamiento, es hacer journaling, lo que llaman diario, y eso a mí se me da. Entonces yo he estado en todo el proceso documentándolo todo, lo que yo sentí en la primera quimio, lo que yo sentí en el diagnóstico. Y en la medida en la que yo me vaya sintiendo preparada para exponerlo con una respuesta inmediata, que es lo que dan las razones, entonces yo la voy a ir publicando. Yo recuerdo un momento en el que tú hablaste de la niña rota que había en ti, de cómo se recuperó, y fue tan aleccionador, tan bonito y tan asumo. Yo no me puse en ese momento a leer los comentarios, pero me imagino que a mucha gente le llegó y le ayudó a sanar temas de abandono, temas de por la relación con tu papá, etc. Todo, mira, y le puedo contar algo. A la cuarta persona que yo le dije esto fue a mi papá, y mi papá no ha vuelto a saber de él. Ajá. O sea, él no supo... Era un patrón, no lo sabe, no lo sabe, no lo sabe manejar. Pero como la niña interna está tranquila... Se sanó, le da paz. No le espera. No, yo no me... Que no lo esperas. Yo no lo espero. O sea, yo... Si él hubiese reaccionado diferente, yo me hubiese sorprendido. Ajá. Y esa es la importancia también de exponer cuando tú... Lo que... Tus procesos. O sea, cuando tú eres lo suficientemente... Yo no quiero decir valiente, pero digamos que respetuoso contigo mismo, el respeto a ti mismo es entender que hay días que tú estás bien, hay días que tú estás mal, hay días que a ti te molesta algo, que tu papá te hizo hace 20 años y que tú no lo has resuelto. Cuando tú aceptas eso, tú empiezas a sanar. Porque la sanación, y esto lo estoy aprendiendo también en este proceso, cuando hablamos de sanación, no hablamos de sanación física. La sanación es espiritual y es emocional. Lidia, nos sentimos muy honrados de que hayas escogido este programa y a los Mañana Latinistas para contarnos de la Lidia López que ha demostrado que de verdad es una super heroína y que habla con tanta naturalidad y con tanta resiliencia de un proceso que sabemos que vas a superar, pero que mientras se supera no es sencillo. Y qué bueno que tú escoges conversar de estos temas desde la naturalidad y desde la normalidad. Porque las cosas, al que está vivo le pasan cosas. Y qué bueno que puedas tú servir como modelo para que otras personas que pueden estar en un proceso de enfermedad, de no saber qué va a pasar, de cómo lo van a resolver, se puedan ver reflejadas ahí. Tanto mujeres como hombres y entender que se puede. Que no es un cuento irreal, una historia perfecta la que vamos a vender, pero que vamos a vender una historia con un tinte positivo dentro de lo que sea que esté pasando. Y te agradezco muchísimo que lo hayas dicho aquí en Mañana Latina. Ella no me dijo nada. Mira, nos comenta una mañana latinista que quiere lo de la niña rota, que dónde lo puede conseguir. Yo le dije que en el blog, el diario de una super heroína. Bueno, pues búscalo y conoce más a Lidia, que Lidia es una de esas personas carismáticas. Señores, la primera vez que la vi, y lo digo siempre, la vi por televisión en una entrevista que le hicieron. Y yo dije, esa chica tiene algo. Esa chica tiene algo. Yo me quedé viendo porque mi capacidad de asombro está un poco tiesa. Y yo dije, esa chica tiene algo. Y luego la conocí en persona y empecé a seguirla en las redes. Y tú eres una persona necesaria. Gracias. Yo quiero que, y lo sentí con Dios porque estoy también siendo procesada espiritualmente, que esto sirva para alguien como yo, que cuando lo recibí el diagnóstico, no quería pensar en lo malo. O sea, y me di cuenta que hay muchos libros, hay muchas historias de éxito de este tratamiento, de este proceso. Pero lamentablemente, lo que más se conoce es el final. Porque claro, impacta más. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr que una persona que también lo reciba, sepa que no es el final y que nada, y que es todo un proceso, y que hay que beberse muchísimo medicamento, y que tú aprendes muchísimas cosas de tu cuerpo? Es en mí, en esta etapa de este proceso, vivirlo de la manera que lo estoy viviendo, es vivirlo desde la asertividad y la seguridad. Que yo, primero, Dios está al control. Yo entregué eso, Él es el que sabe. Yo me busqué los médicos que yo consideraba, aunque el mundo me dijera que no eran los mejores, que no fue el caso, pero yo elegí mis médicos, yo elegí mi círculo de apoyo. Yo fui dando la noticia en mi tiempo, ¿verdad? Y el proceso de mi cuerpo se lo he entregado a Dios, y a mi cuerpo, y le hablo a mi cuerpo. Y yo lo que quiero es que la gente entienda que se puede pasar por esto. Yo he llorado, yo me he sentido frustrada. Yo vi a mi hijo. Lo primero que me vino a la mente de mi hijo tiene siete años. Yo no puedo, o sea, yo tengo que ver a mi bisnieto. O sea, lo siento, pero ese fue el acuerdo entre papá y yo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y ver que se puede vivir esto sin el, sin el, tiene un drama. Ya lo tiene. Entonces, como que agregarle más. No hacer lo más grande de lo que me dice. Exactamente. No debe ser. El corte mío es la representación, digamos, materializada de la super heroína. El diario de una super heroína era mi mamá. La super heroína era mi mamá porque era el legado de mi mamá. Pero ahora ya yo soy la super heroína. Ya yo, por eso en el video dice yo soy la super heroína. Me convencí y entiendo que mi madre espiritualmente me entregó la potestad de llamarme con certeza de esa manera y lo representé. Y gracias a Dios mis jefes me entendieron y me dijeron tranquila, tire para adelante, que vamos a salir de esto. Y esa es la importancia de tenerlo con la mejor actitud. En la medida en que te vayas sintiendo cómoda, si así lo crees, nos vas manteniendo al tanto del proceso de esta super heroína. Que yo creo que en el camino va a ir obteniendo nuevos superpoderes. Gracias Lidia López. Mañana Latinistas. Hasta mañana. Así terminamos hoy. Empezamos la semana de una manera espectacular con este mensaje hermoso y lleno de seguridad y resiliencia que nos trajo Lidia López. Es el diario de una super heroína. Hasta mañana. De 7 a 9 de la mañana en Top Latina. Mañanas Latinas.